¿Cómo hablar en público mejor que Steve Jobs? ¿Sabes cómo personas como Steve Jobs se adueñan de tu atención y hacen que no puedas dejar de escucharlas? Se trata de tener buenas habilidades de comunicación que tú también puedes desarrollar. ¿Quieres saber más? Entonces siéntate y escucha. Pues estamos a punto de contarte un par de secretos que te convertirán en un orador genial. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Ahora no te perderás ninguno de nuestros nuevos videos. Número 10. Comprende qué es la comunicación. La esencia de hablar en público es la comunicación. Sin una comprensión clara de qué es esto, no puedes ser un buen orador. Así que aquí hay un poquito de teoría. En pocas palabras, la comunicación es enviar y recibir información verbal o señales no verbales. Como el habla, la escritura, los signos y el comportamiento. Nos enfocaremos en el habla, por supuesto. Al hablar, podemos compartir hechos, opiniones, creencias, emociones, entre otras cosas. Además, las habilidades de comunicación desarrolladas también te ayudan a conocer gente nueva, a hacer amigos y a encontrar el amor. No está mal, ¿verdad? Ahora que entendemos el significado básico de la comunicación, exploremos el resto. Número 9. Sé lo suficientemente valiente como para decir lo que piensas. La capacidad de controlar tus emociones es un paso importante para hablar en público con éxito. Tu autoconciencia no debe interponerse en tu camino cuando tratas de expresar tu punto de vista y dejarlo en claro a todos. No dudes al hablar. Incluso si sientes que tus ideas no son tan interesantes, incluso las sugerencias mediocres pueden transformarse en algo increíble. En cambio, debes enfocarte en decir tu verdad y superar tus miedos. Algunas personas valorarán tus palabras y otras no. Pero hay más de 7 mil millones de personas por ahí. ¿Acaso crees que es posible caerles bien a todos? Olvídate de estereotipos y sé tú mismo. Tu visión del mundo es única. No la cambies para ser más atractivo para los demás. Número 8. Haz contacto visual. El contacto visual a menudo se subestima cuando se trata de hablar en público. La gente suele ponerse tan nerviosa que solo mira la pared justo enfrente, tratando de no distraerse. No repitas este error nunca más. El contacto visual hace que una conversación cobre vida. Y todos en la audiencia sentirán que estás hablando personalmente con ellos. Esto gana la atención de tu audiencia y hace que tu actuación sea más exitosa. Recuerda que hablar en público no se trata de ti. Se trata de la información que intentas transmitir. Y solo esa conexión personal con tu audiencia puede hacer que suceda. Aún así, no exageres. Debes romper el contacto visual brevemente cada 5 a 15 segundos o comenzarás a verte un poco intimidante. Número 7. Escucha. ¿Cuántas personas conoces que pueden escucharte sin interrumpir? No tantas, ¿verdad? Por eso apreciamos mucho a los buenos oyentes. Y cuanto antes desarrolles esta útil habilidad, mejor. Escuchar te permite ver el mundo a través de los ojos de la gente y ponerte en sus zapatos. Así comienzas a entender a la gente más, lo cual es crucial para un orador público. Deja que las personas a tu alrededor expresen sus sentimientos y pensamientos. Y olvídate de tu opinión personal por un momento. Es una herramienta poderosa para mejorar las habilidades de comunicación. Así que no pierdas la oportunidad. Número 6. Controla el ritmo de tu voz. La moderación es la clave, así que trata de no ir a ningún extremo. Sims Wyatt es el presidente de Sims Wyatt & Company. Un coach ejecutivo, escritor de negocios, autor y orador. Revela que las personas interpretan hablar rápidamente como una señal de nerviosismo y falta de confianza. Hablar rápidamente puede dañar tu rendimiento, ya que la falta de pausa hará que tu flujo de respiración sea débil y disminuirá el volumen de tu voz. Sin embargo, hablar despacio tampoco es la solución. Tu audiencia se aburrirá. Elige un ritmo de conversación casual. Imagina que estás teniendo una conversación con tu familia o amigos. Ralentiza el ritmo un poco cada vez que remarques un punto especial o estés resumiendo. El ritmo de tu voz alienta a tu público a mirar a los ojos. Usa este truco sabiamente para darle más vida a tu actuación. Número 5. Controla el volumen de tu voz. El ritmo no es lo único que debes perfeccionar. Si configuras el volumen de tu voz en un nivel apropiado, puedes ganar puntos de orador aún más increíbles. Claro, no siempre es tan fácil, especialmente cuando tienes miedo y tratas de no olvidar nada importante. Al mismo tiempo, tu rendimiento depende en gran medida de tu capacidad para controlar tu voz. Deja el habla suave para conversaciones privadas y cuando sales con tus mejores amigos. Debes ser una fuerza poderosa en el escenario. Así que habla en voz alta y proyecta tu voz cuando hables en frente de grandes grupos o a través de espacios más grandes. Una vez más, sé fuerte, pero no demasiado ruidoso o asustarás a tu audiencia. Número 4. Trabaja en tu articulación. ¿Te imaginas un buen orador público que constantemente murmura? No, ¿verdad? Por eso no debes ser flojo y debes dedicar más tiempo a trabajar en tu articulación, incluso si ya está bien. Hay muchos trabalenguas en línea que pueden ayudarte a mejorar. Con la práctica diaria, mejorarás rápidamente tus habilidades. Si es un problema real para ti, trata de usar oraciones más simples cuando hablas en público y reduce la velocidad de tu ritmo de habla para enunciar correctamente todos tus puntos. Y recuerda que la práctica hace al maestro. Número 3. Mejora tu pronunciación. Que sea un hábito para ti revisar tu texto una vez más antes de tu discurso. Si hay palabras desconocidas, búscalas o reemplázalas con algo más fácil. Tu vocabulario también hace una diferencia. Aprende de una a cinco palabras por día e intenta utilizarlas en tu vida diaria para memorizarlas mejor. Conocer las palabras que usas te hará sentir seguro y asertivo. Lo que hace que la gente confíe más en ti. De lo contrario, prepárate para estar en desventaja con tu competencia. La forma más efectiva de ampliar tu vocabulario es leyendo. Si no tienes suficiente tiempo para ello, siempre puedes escuchar audiolibros electrónicos. Número 2. Gesticula. Tu lenguaje corporal y la forma en que gesticulas con tus manos también pueden mejorar o arruinar tu desempeño. Es mejor controlar tus gestos para que encuentres tu estilo de hablar y aprendas cómo respaldar tus ideas a través de los gestos apropiados. Solo para demostrar lo relevantes que son los gestos, aquí te va un pequeño detalle. La investigación de TED mostró que los oradores menos populares de TED utilizan un promedio de 272 gestos con las manos durante una charla de 18 minutos. Y los oradores más populares de TED usaron un promedio de 465 gestos con las manos, lo cual es casi dos veces más. Los gestos abiertos como indicar números o mostrar algo pequeño, mediano o grande son siempre una buena opción. Si estás hablando con un público extranjero, descubre qué gestos se consideran ofensivos en su cultura y nunca los uses durante tu discurso. Tu gesticulación debe ser natural, lenta y enfática. Número 1. Responde de inmediato. También hay algunos cambios que puedes hacer en tu vida diaria. Por ejemplo, cuando se trata de enviar una respuesta por mensaje de texto, intenta hacerlo tan pronto como puedas. Dato curioso, en promedio pasamos 23 horas a la semana enviando mensajes. Y cuando envías un mensaje a alguien, esperas una respuesta rápida la mayor parte del tiempo. Retrasarlo puede llevar a perder oportunidades. Solo piensa en ello. Le envías un mensaje a tu amigo, compremos pizza. Y cuando finalmente obtienes una respuesta después de una hora entera de espera, ya no quieres pizza. Si no respondes inmediatamente después de leer un mensaje, las personas con las que estás conversando pueden pensar que no estás interesado. El mejor consejo aquí es disculparte por la tardanza y tratar de mantenerte siempre en contacto. Si quieres ser un orador público exitoso o simplemente quieres suficientes habilidades de comunicación para llevar una conversación interesante, debes trabajar constantemente contigo mismo. Las personas que continúan ampliando sus horizontes siempre serán fascinantes y cautivadoras para todos los que los rodean. No importa lo que creas que te falta, trabaja en ello. Y practica, practica, practica. Después de un tiempo, verás cuánto disfrutan las personas de tu compañía o tus discursos informativos e inspiradores. ¿Quién es el mejor orador público en tu opinión? Cuéntanos en los comentarios a continuación. No olvides darnos un me gusta y haz clic en suscribirte para mantenerte en el lado genial de la vida.